Ahora tenemos todo el personal, todo en general, transitorio, planta permanente, todo el personal, todo el personal, ya gracias a Dios lo tenemos asegurado. Hemos llegado a un acuerdo con la aseguradora, se ha pagado la primera cota, hemos arreglado en cinco cotas, antes que estaban por arreglar en seis cotas, y bueno, nos han hecho una pequeña diferencia de... ¿Mucho el dinero que se le estaba debiendo? Sí, se le estaba debiendo mucho, nosotros tenemos que pagar 300... A ver, son seis cotas, algo de 320, 330 mil pesos, la deuda que está. Hemos pagado 52 mil pesos, creo que hemos pagado la primera cota, y bueno, ahora ya nos han habilitado, y la gente se ha comprometido realmente de venir a dar curso, y bueno, y a asesorar, a poner en conocimiento a la gente, para que tengan pleno conocimiento en el trabajo, y tengan conciencia de cómo se debe trabajar para evitar toda clase de accidentes, ¿no? Así que muy, muy buen trato, lo han dado ahí en Perico, la RT, se llama Latitud, Latitud es una RT que es bastante conocida, y bueno, con su buen respaldo, ¿no? Así que estamos totalmente conformes del acuerdo que hemos llegado, ¿no? ¿Cuánto tiempo no le estuvieron pagando? Bueno, mirá, eso viene a un arrastre más o menos del 2013, viene a un arrastre del 2013, y bueno, no nos querían tomar ninguno, hasta que bueno, hemos tenido que hacer un sacrificio realmente de pagar una cota, y bueno, tenemos cuatro cotas más adicionales para pagar, ¿no? Cinco cotas, perdón, cinco cotas más, y bueno, lo beneficioso es que ya la gente, toda la gente, tiene su cobertura, ¿no? Que eso es una cosa muy primordial para la gente, y una seguridad para nosotros, porque sabemos que nadie está a salvo de alguna cosa que pueda suceder, ¿no? Especialmente los choferes, ¿no? Todo, 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 ¿no? Ahora que tenemos que poner realmente en condición el tema de los vehículos que no tienen realmente revisación técnica, seguro, eso ahora nos queda por solucionar ese problema, ¿no? Que también estamos trabajando para solucionarlo, así que ojalá sea en el menor tiempo posible, ¿no? Que pongamos en regla todas las cosas que no estaban en regla, lo queremos nosotros poner como corresponde, ¿no? Para que un vehículo pueda mandarlo a salte, y que tenga todo, todo lo necesario para que el vehículo vaya y vuelva sin problema, ¿no?